¡Buenos días Carameluchis! Bienvenidos a un nuevo vlog más en la familia Carameluchis Vamos a comer porque tenemos prisa Ella ya tiene un cumple Esto lo que vamos a comer se llama Gives antes Le ha puesto un nombre Gives antes Gives antes con bacon con queso Gives queso Gives queso La verdad es que tiene buena pinta Francisco Y esto se mezcla así Sí, claro Y te lo comes Amigami Chaguita A ver que sí está bueno Porque yo invento sin probar Y invento sin probar Todo el rato No inventes ¿Para qué inventas? Total, que tiene un cumpleaños Se va a una piscina Tiene bañador debajo Y se va a una piscina que hay aquí por este barrio Con sus amiguitas Está guay porque vamos a verla Y puede que igual vayamos nosotros también de vez en cuando Sí, pues está guay Porque es bueno para el embarazo, la natación Es muy bueno, sí Pues mira, pues está guay Y nosotros nos quedaremos por allí Porque se tarda Medio hora andando en llegar Y así que nos quedaremos por allí Porque también es bonito Está la zona del río, así que daremos un paseo Mientras el Aya se baña Que aproveche Gracias Y que por el culo lo eche ¡Hala! Descargado toda la magia del momento Carabelucci Ya hemos dejado la rubia en la piscina Y no, veas, que bien montó Tienen hasta un castillo dentro de la piscina O sea, un castillo hinchable dentro de la piscina Sí, un castillo hinchable dentro de la piscina ¡Qué guay! Hola, es pequeñita la piscina O sea, no es un plan una piscina súper gigante Mirad cómo está el tiempo Ha estado toda la mañana Que esto parecía, vamos, no se veía nada De la niebla que hacía Uy Me queda batería Qué raro esta cámara que se quede sin batería Qué raro, por favor Fran está buscando cómo se va el río desde aquí Estaba ahí pegado, pero claro O sea... Hay que ir para allá ¿Para allá? Para allá y luego a la derecha Vamos Vámonos Es espectacular, ¿eh? Sí Es súper espectacular ¡No vemos! ¡Ay, Dios mío! Se ha equivocado el Fran Me he tenido Me he tenido que hacer una coleta Porque estaba con la trenza súper mal, vamos Me sentía toda agobía Nada más Que... Carameluchis Estoy súper contenta Bueno, pues ya estoy respirando tranquilo Con todo el embarazo y eso Y estoy disfrutando un montón Y... Y que ayer estuvimos mirando casas Para irnos a Málaga, ¿no? Y... Ya escribía un par de casas Una nos contestó Bueno, son agencias inmobiliarias Una nos contestó Y es así un chale con piscina Barbacoa ¡Jajaja! Súper chula Y lo más seguro es que vayamos A verla Ahora cuando vayamos Porque hablamos con el hombre Y nos dijo que... Que ahora cuando fuésemos Que le llamásemos en España Y... Y podíamos ir a verla Y entonces Estoy súper emocionada Porque si nos la guardan hasta marzo Que yo creo que sí Porque al final Tú dar la señal y eso No sé No creo que... No sé que tenga mucha prisa Pero... Pero bueno Si encontramos una casa En este tiempo Que nos la guardan Nos la guarden hasta marzo Pues es genial Porque en marzo ya Fran puede viajar allí O yo Y... Y... Ir ya preparando cosas O en un fin de semana ir los tres O en febrero Que tenemos un puente también Y podemos mirar más cosas En fin Que... Que estamos muy emocionados También escribimos al colegio A varios colegios Pero uno en concreto Que es el que nos gusta de Laia Pero... Hay un problema con los colegios bilingües Que gracias a una Caramelucci Que nos escribió Ayer nos enteramos Porque no lo sabíamos Y es que no... Con los bilingües no Con ese en concreto No, 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 no Con ese no Ella no conocía ese Decía que se iba a informar Sino que los colegios bilingües En general Eh... No te... Porque en verdad Bueno... Este en concreto Pone que es bilingüe Ay... Cari... Que... Que los colegios... Ese colegio Es íntegramente Porque es un colegio británico Entonces... Hablan en inglés O sea, es todo en inglés No dan ninguna... Bueno... Creo que dan una clase en español O algo así Español Pero no es bilingüe como tal Yo pensaba que los colegios bilingües Pues iban a ser bilingües, ¿no? Mitad de las clases en un idioma Y mitad en otra Pero no... Esto es como... Hay mucho británico en Málaga Y mucho irlandés y así Pues... Básicamente está pensado para... Para niños de... De familias británicas Que luego se quieren venir aquí a estudiar Y eso no es lo que queremos nosotros para el año Nosotros queremos que siga con el inglés Pero ella estudie su carrera en España No la estudie fuera Hombre, si quiere estudiar afuera y luego... Que estudie su carrera donde ella quiera No, eso sí Luego quiere estudiar afuera Sí, pero no tenga obligación De salir a estudiar afuera Y estos colegios No están... No te preparan para selectividad Vamos, que no te vale No... No está convalidado No está convalidado para selectividad en España Entonces, sí o sí Te tienes que ir a... Aquí, te tienes que venir a estudiar Y eso es lo que no queremos obligar a Elaya A que se venga para acá Sí o sí Claro Entonces... Es que... Después de esto Pues claro Escribimos al colegio Y estoy esperando a ver si ese colegio Mañana o lunes Me contestan y me dicen que... Que si pueden... Que si te dan... Porque dijo que algunos sí daban, otros no En fin... Y se nos ha desmoronado todo Lo del tema de apuntarla en un colegio bilingüe Porque... Claro, nosotros queremos que siga con el inglés Porque para mí El inglés... O sea... Como ella tiene tan buen nivel de inglés En escritura también Está cogiendo este año muchísimo nivel de inglés Escribiendo cuando... El año pasado no... No tenía... Eh... Quiero... Que es... Me da la sensación de que si podemos hacer eso Es como regalarle una carrera extra No es lo mismo, pero... No es lo mismo Pero es como tener... Es darle más opción en el futuro Porque... Sí, pero es que al final es como tener una carrera extra Para mí Puede dar clases de inglés Puede trabajar en colegios Eh... Dando clases de inglés Si estudia... Si estudia, por ejemplo... No me dan solo eso ya Ya... No, me refiero... Cualquier empresa ahora contata a alguien que sepa a alguien Ya, pero que me refiero... Mucho antes que alguien que lo sepa Esto está claro Claro, claro... Y aparte el nivel que tendría él Cuando sea mayor Puede trabajar en empresas multinacionales Que trabajen en otros países Puede trabajar en Inglaterra Puede trabajar en Estados Unidos ¿Sabes qué? Porque... Entonces abrirle... Como regalarle un poco el... El que... Ahora podemos permitirnos... Que lo haga Y entonces... Pues dure lo que dure Igual dentro de tres años No nos podemos permitir pagarle un colegio así Pero ahora mismo sí Entonces... Eh... Queremos... Pues todo el tiempo que podamos Es regalarle eso pues... Atarnos un poquito más el cinturón y... Y darle... Y darle eso... Pero claro... Mira... Sorry... Sorry... Ahí... Ahí... Pero claro... Se nos han chafado los planes eso Porque lo que yo no... Claro, la chica decía... Esta caramelucci decía... Bueno, quizás... Quizás... Hasta que cuando él haya cumple 18 años Ya... Eh... Ya puedas... Ya... Se haya legalizado eso Lo de la selectividad Uy, ahí está el río Ah, sí... Uy, ya puedo bajar hasta... Casi del río La selectividad y eso Pero no me fío mucho la verdad Pero este colegio ponía que tenía bachiller Y si... O sea, podías elegir... Dos años de bachiller... O no sé qué... Y... Me ha dado que pensar que si tiene dos años de bachiller... Es que... Te dan, ¿no? Si... Si ellos te dan bachiller... Sí, bueno... Habría que hablar con ellos... Y preguntarles... Sí, le he escrito... Preguntarles... Cuidado aquí que esto está... Tiene barrillo... Y le puede resbalar... Pues sí... Pues no sé... Creo que no ha mojado porque está... Parece resbaladizo a tope, eh... Sí, resbala, eh... Sí, mi pie se me ha ido ya... ¿Sí? Sí, yo paso... O Tomás... Es que ahí está todo en un plano... No, no... Es que a la Beluche... Lo siento... Mirad el río ahí... Yo creo que son tus zapatos... Que resbalan... Pero mira qué bonito... La iglesia ahí... Ah, sí... Están haciendo hay kayak... Uh... Vamos a buscar otra entrada... Yo pensaba que iba a ser un poco más... Comercial... No, sí... Pero será... Espérate... Es que acabamos de entrar... Vámonos para allá... Te voy a tomar un café y todo algo... Pero aquí hay nada... Sí, tiene que haber... Porque yo vi en el mapa... Que una avenida... Que la avenida aquí era muy bonita... Pero acabamos de entrar... Mira qué iglesia es eso... Ah sí... Tiene a Cristo ahí, ¿no? Sí... Es que es súper... Londinense... Con el hielo... La niebla... Los árboles... Los árboles... Los árboles pelados... Los árboles pelados... Esto me da un poco de pena, eh... Es muy londinense... Y dice Fran... No hace frío... Madre mía... Tengo las manos con el hielo... No hace frío... Frío hacía hace dos semanas... Uff... Cuando sale el sol sale más frío... Sí... Pero ahora hará tres graditos... O cuatro, eh... No hará más... Pero se soporta... Es diferente... Por la humedad... Porque no es tan seco... Muy frío... Uy... Mira qué puerta más mona... ¡Hala! Mira qué bonito... Mira la puerta... Una puerta al río... Con el sauce llorón ahí... Que chile... Mira la rodillita... No como cosas... Se esconde... Siempre se esconde... Está comiéndose algo... Sí... Ardilla... Es como corre... Madre mía... Qué pateo pegar... En un momento... Vamos... Hemos venido a tomar... Nos aquí esta cafetería... Está súper chula... Es neoyorkina... La cafetería... Bueno, muy bien... Y... Con un montón de productos americanos ahí... Sí... Y un montón de tipos de brownies... Sí... Ahí está... Sí... Ahí tienen ahí... Está súper chula... Y nos hemos pedido esta tarta... De... Crema de cacahuete... Crema de cacahuete... Crema de cacahuete... Crema de cacahuete con chocolate... Y dos manzanillas... Y vamos a... Tómanos aquí tranquilamente... Mientras... Hacemos tiempo para recoger a la ya... La rubia nos ha vendido la moto... Hoy estamos sufriendo uno de esos días... Que sufres cuando tienes hijos... Sí... Joder... Te la lías de... Por la mañana hasta por la noche... Vamos... Ya ves... O sea... Hoy todo el día... Porque a las 2 tenía que estar en el cumpleaños... No hemos podido hacer nada... Hemos comido antes... Súper rápido... Súper rápido... Hemos venido para acá... Hemos dejado a Elaya en la piscina... Y como estamos lejos de casa... Pues hemos dicho... Bueno pues estamos por ahí... Damos una vuelta por ahí... Y mientras hacemos tiempo... Ahora vamos a por ella... Y ahora... Ahora viene lo bueno... Te dice... Oye que vamos a ir... Que vamos a estar todas... Vamos a la casa del cumpleaños... Además dice... Todas... Vamos a ir a la casa del cumpleaños... Todas que habla con la madre... Sí, sí... Tengo que ir a la casa... No sé qué... Ya he estado aquí haciendo el ganso... Porque claro... Si vas a ver esto antes... Pues se va con ellos... Y nosotros vamos a... O sea... Nosotros vamos a dar una vuelta... Para otro lado... Lo que sea... Total... Que al final se va sola ella... Eso de que iban todas... Al final... Los padres se han llevado a todas las niñas... Y la única que... Y digo Elaya... Pero... Se han ido todos... Bueno... No sé qué... Y le decimos a la madre... Bueno a qué hora la recogemos... Y dice... Ya os aviso yo... Cuando se cansa... Deja que jueguen... Que se aburran de jugar... Y ya... Pues nada... Aquí está pendiente del reloj... Del móvil... Hasta que la niña se cansa... No tenemos ni hora de recogerla... Como es más esto... Ay... Así que nada... Menos mal que viven cerca nuestra... Sí, sí... Viven al lado... El tema es que... Que como estábamos a media hora andando... De donde vivimos nosotros... Nos hemos quedado por aquí... Que al final no nos hemos quedado tan por aquí... Y... Y ahora... Y ahora tenemos que... Que volver... Otra media hora... Madre mía... Lo que estamos andando aquí en Londres... Es lo mejor... Lo mejor de vivir aquí... Voy a poner... Pokémon GO... Para que se me abran huevos... Lo mejor de vivir aquí es... Lo que andamos... Me va a venir súper bien en el embarazo... Vamos... Yo he perdido un montón de kilos, eh... Sí, sí... Fran se ha quedado... Y yo no he engordado nada... Por lo que ando... Si no ya tendría dos o tres kilos de más... Porque ya con tres meses... Se supone que... Ya un kilillo... Coges... Mmm... Pues nada... Esto igual... Pero eso es de andar... De todo lo que nos movemos... Madre mía... Yo... Acostumbrados a Arizona que... Nos movíamos... Nos movíamos menos que un pitaco... Vamos... Yo no he pesado 83 kilos, eh... Yo he pesado lo mismo... Y ahora he pesado 76... Igual un kilo más para arriba... La verdad que yo más o menos que siempre... Peso parecido... Yo que me puse... Grande en esta semana, eh... Sí, Fran se engordó muchísimo... Yo lo estoy como siempre... Sí... También cuando te conocí... Yo eras un fideuá, vamos... Ya... Era súper delgado... Yo también... Pero yo porque tuve un problema de estómago... Y me quedé... Sí, es verdad... En las chasis... Perdí como 10 kilos... Ahí que estaba horrible, eh... Estaba como anorésica, que sí... Muy horrible, ¿no? Sí... A mí no me gusta... Veo fotos yo... De entonces... Y tengo la cara así... Que parece... Con ojeras... Y parece que estoy enfermita, vamos... Pues esta calle... No veas tú que no es de Freddy Krueger, vamos... Totalmente... Con la niebla, las luces... Mira... Es que igual en la cámara no se aprecia... Las luces amarillas... No, es que en la cámara se ve el cielo como más azul azulado... Y aquí en realidad se ve como más oscuro tirando a gris... Y amarillento... Y la niebla densa... En fin... Pues nada Caramelucci, nos vamos para casa... Vamos a ver una película... Mientras la rubia está ahí... Socializándose con el mundo... Madre mía... En fin... Ostras, mirad qué fuerte... Se ha desbordado el río... O sea... Mirad... Sí, está a nivel del río esto... Mira... Qué fuerte... Por eso había barro antes allí... Sí... Madre mía... O sea... Mirad hasta dónde llega el río... Pero qué me estás contando... Si está llegando... Si está cerrando... Si sale... ¿Puedes andar por ahí o qué? Yo qué sé... Mirad... Mirad el barquito ese... Que se ha venido hasta aquí... Uy... Mirad qué chulo el barco ese... Ahí vive gente... Sí, claro... Los arbolitos de la mirada y todo ahí dentro... Pero mira hasta dónde está llegando el agua... Bueno... Pues la gente está grabando... Por lo que esto no es normal... ¿Quién está grabando? Ahí... Hay una mujer con la cámara... Se dan fotos... Madre mía... Mirad los patos ahí... Ah, sí... Qué bueno los patos ahí... Uy, uy, que nos moja, Kari... Madre mía... Se ha desbordado... Qué fuerte... Joder... Madre mía... Qué animado está el súper con la musiquita, eh... Navideña... ¿Naranjas o mandarinas? Mandarinas no hay tampoco... Hay que... Hay que coger mandarinas... Vamos a coger estas... Será por vitamina C, ¿no? Vitamina C es la que tiene la... Mandarina y las naranjas, ¿no? Anda, no hay naranjas... Estas, ¿no? Porque todos los días nos tomamos... Uy, está esta cocha... Todos los días nos tomamos nuestro zumito... Los tres de naranjas... Y luego comemos mandarinas por un tubo... ¿Verdad? Y kiwi... Y tú... Yo en verdad lo único que... Esto... Y plátanos... La única fruta que... Que como... Uy, qué buena pinta... Y yo kiwis... ¿Dónde están los kiwis? Aquí... No, Darío, Darío... ¿Estos? Sí... Están más duritos... ¿Has visto qué buena pinta tiene? Están duritas, ¿eh? ¿Fran? Sí... No se puede... He comprado ya... ¿No? ¿Para tirar? ¿Eh? Porque a mí se me olvida... Pues ya estamos en casa... Hemos pasado un poco de frío... Viniendo para acá, ¿verdad? Uy... Qué fresquito... Vamos a parar unas tiendecillas... Y eso... Para comprar... Eh... Trocoto cosillas que necesitábamos... Y ya en casita por fin... Con buena temperatura... Voy a hacer unas castañas... Creo que ya expliqué como las hacía... En un vídeo... Pero... Simplemente coge la castaña... Que viene del castaño... Me he preguntado a mí... ¿Dónde viene la castaña? ¿Ah, sí? Eh... Le haces un corte... Aquí lateral... ¿Veis? Corte lateral... Le ponéis en la bandejita... Y así cortáis todas... Y una vez que están todas cortadas... Un poquito de sal... Horno a 200 grados... Unos 10 minutitos... 10-15 minutos... Y están... Están listas... Y están súper buenas... He estado leyendo comentarios... Del vídeo que hemos subido hoy... Que es el vídeo de reacción de Daya... Cuando me conoció... Y muchos... He visto muchos comentarios de... Algunos de vosotros flipando un poco de... Pero no era Fran el padre de Daya... Yo esto lo hemos dicho un montón de veces ya, ¿verdad? Sí... Pero claro... Como muchos... Muchos sois nuevos y tal... Pues no lo sabíais... Así que no... No soy el padre de Daya... Y como dije en el vídeo... Pues la conocí cuando tenía Daya dos añitos... Así que... Eso que no os extrañe... Porque por eso me dice... Y muchos dicen... Que vas a dejar de lado a Daya... Que vas a querer más al nuevo bebé... ¿Pero por qué? Pues no sé... Pues lo dicen... Pues no... Eso no va a pasar... Y bueno... También he visto algún comentario de... Como en el vídeo he dicho... Que... Por eso dije eso... Lo sacáis todos de quicio... De contexto... Lo sacáis todos de contexto... Como dice por ahí una voz de fondo... Pero por supuesto que... No vamos a dejar a Daya... Dejado con el nuevo bebé... Es que eso... Es que eso... No sé... No saque bien ese comentario... La verdad... Hay veces que se va un poco la perola... Algunos... Otros... Soy... De lo mejorcito que hay... Pero bueno... Como tiene que haber de todo... La niña del señor... Pero sí... Quería un poco... Un momento este tema... Porque... Se quede claro... Que yo a Daya... La quiero como... Como mi hija... Y a Daya... Me dice Fran... Porque yo no soy su padre... Y ella me... Me ha dicho Fran... Desde siempre... Pero que ella... Es libre de decirme... Lo que ella quiera... Y que la querremos igual... O sea... Yo la querré igual... Que a... Que venga... O a la que venga... Por supuesto... Porque a Daya... Es... Mi familia... He dicho... He dicho esto... Voy a seguir con las castañas... Y voy a disfrutar de la castañita... Pues yo quiero decir algo también... ¡Ofu! 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 Para nada... Carameluchis... De verdad... Me he emocionado... Mirad mis ojitos... Leyendo los comentarios... De lo bonitos que soy... De verdad... Todo... O sea... No sé cómo explicarlo... Porque es algo que yo no puedo explicar con palabras ahora mismo... Pero... El estar tan lejos de tu país... Tanto tiempo... Y todos los comentarios que nos estáis dejando... Gente de España... En plan... Que alegría que volváis... Lo que necesitéis... Mucha gente de Málaga... Dándonos consejos de los hospitales... De no sé... No sé... Me hace sentirme tan arropada... Sentir que vamos a estar tan a gusto en España... Que vamos a tener una familia tan grande... Que... Que podamos... No sé... Que salgamos a la calle y conoceros... No sé cómo explicarlo... Pero es algo súper bonito... El sentir... De repente es como sentirte tan sola en diferentes países... Y ahora llegar a tu tierra de nuevo... Y sentirte tan arropada... Que es algo que yo no puedo explicar... De verdad... Es algo que me hace tan feliz... Y tengo tantísimas ganas de... De ir a España y... Y no sé... Y sentirme de nuevo en casa... Y... Uff... Que de verdad... Que se nos van a pasar estos meses eternos... Pensando en eso... Sí... Que es... Que es muy grande esto de YouTube... Y que... Lo que hacéis sentir... De verdad... Así que eso... Yo también tenía algo que decir... No sé... Lo tienes que ver en pasado, ¿no? Sí... Eso es lo que he hecho... Pues entonces... ¿Has puesto exactamente lo mismo? I drank... I drank... I drank... No... Drank... Drunk... Es pasado, ¿no? Drunk... 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 Con la A, ¿no? Con la A... Es con la A... He will clean the windows No, con la A en vez de drink es drunk Pero no le pones el E, D No, es irregular Es un verbus regular No me queda nada El ingreso es un poco así He will clean the windows He cleaned the windows A ver, a ver, a ver Porque le quitas el wheel Y le pones a esto una D Y si le quitas el wheel Y no es, peleándose con los verbos ingleses O sea, está poniendo como en futuro y en pasado Es clean, con E, D, ¿no? Clean, man Claro, le has puesto solo una D Le tienes que poner E, D Sí, porque tiene una N Después de una vocal Tiene que ir a la D Si termina en consonante Le pones el E El ingreso es muy chumbo, ¿eh? Vervos regulares y irregulares En fin Que vamos a ver una peli Con el Aya Sí La de Pete y el dragón Sí, además los caramerochi nos la recomendaron hace mucho tiempo Pero no se veía No se veía No estaba Pues ya se veía Así que vamos a ver esa Los tres juntos Y después a la cama Así que yo creo que vamos a cerrar aquí ya el vídeo A ver, mañana no viene el repartidor a las 9 de la mañana El correo Y esta mañana ha venido el de correos a las 9 y no está despertado Bueno, yo ya estaba despertado hace una vez Así que cerramos este vlog más Se acabó por hoy Bienvenidos a todos los nuevos suscriptores del canal A los que ya estáis como siempre Muchos besos y muchas gracias por estar siempre ahí apoyándonos Si os ha gustado el vídeo Dadle al like Porque ¡Dadle al like! Nos mola un montón que deis al like Porque es como Y es nuestra manera de saber que les gusta Claro Así sabemos si os gusta el vídeo o si no os gusta el vídeo Porque tenemos visitas Pero si no hay likes Decimos Pues les habrá gustado el vídeo Si hay 100.000 visitas O no les habrá gustado el vídeo No tiene sentido Claro, decimos Uy, que poca gente le ha dado a like ¿Eh? Dadle al like Así nosotros somos más felices Y sabemos si os ha gustado el vídeo Si no os ha gustado Pues no le de a like tampoco Eso tampoco O sea, dislike Dis like, dislike ¿Para qué? Para nada Y lo de la campanita de notificaciones Acordaros, por favor De activarla Eso Como dijimos ayer, creo En el vídeo de ayer Chequear si las notificaciones están activadas Con la campanita de esa que hay en YouTube Porque no están llegando notificaciones a la gente Tampoco sale en el feed del vídeo Y se están quitando suscripciones Y también chequear Si estáis suscritos Porque YouTube está borrando suscripciones también Así es YouTube Que le vamos a hacer No lo he inventado yo La vida es así La vida es así Pero nosotros chequeamos Así que ya no sé ni lo que estaba diciendo Y nada, que no vemos en el próximo Nos vemos en el siguiente vlog más ¡Carameluchis! Poner la cara ¡Que va! ¡Que va! La roya nos ha vendido la foto Hoy estamos sufriendo uno de esos días que sufres cuando tienes hijos Sí ¡Joder, madre! Te la lías de mañana hasta por la noche Vamos Ya ves O sea, hoy todo el día Porque a las 2 tenía que estar en el cumpleaños Hemos comido antes Súper rápido Súper rápido Hemos venido para acá Hemos dejado a Alaya en la piscina Dos horitas Y como estamos bien lejos de casa Pues hemos dicho Bueno, pues estamos por ahí Hemos vuelto por ahí Y que está hace unos tiempos Ahora venimos a por ella Y ahora Ahora viene lo bueno